Hace poco pudimos disfrutar del estreno de Voldemort, Origins of the Air, o Los orígenes del heredero, y esta pequeña producción hecha enteramente por fans es lo más cercano que podemos tener a nuevo contenido audiovisual hasta que la Warner Bros. saque la nueva película de Animales Fantásticos. Pero, ¿sabías que no es la única película por el estilo? Aquí os presento las mejores fan films ambientadas en el universo de J.K. Rowling. ¡Buenos días, people! Y dos años parecen una eternidad para mi pequeño corazoncito Potterhead. Y es que además no tiene ningún sentido. O sea, si ya los frikis somos una mina de oro, los fans de Harry Potter somos una mina de diamantes. O sea, literalmente compramos todo lo que nuestra ama y señora J.K. nos escupa. Millones de personas le venderían su alma a cambio de nuevo contenido. Yo misma le regalaría mi riñón derecho. ¿Y eso qué es mi favorito? Del izquierdo no me gusta tanto el color. Pero bueno, volvamos a lo que nos atañe porque es que si no, yo me estreso. El caso es que los fan fiction están muy bien, pero a veces necesitamos un poco de contenido audiovisual. Y es aquí donde personas con muchísimo talento entran a saciar nuestras ansias Potterhead. Aquí os presento cuatro de mis películas favoritas. Y si veo que os gusta la idea, pues haré una segunda parte con muchas más. Todas ellas las podéis encontrar en YouTube de forma gratuita y con subtítulos en español. En la caja de descripción os dejo los enlaces a todas ellas. Pero antes de empezar me gustaría dejar algo claro. Y es que estas películas están hechas enteramente por fans. Es decir, no son profesionales, no tienen el presupuesto, ni la experiencia de la Warner Rose. Aquí no vais a encontrar actores de la talla de John Hart, aunque hay alguno que madre mía, ni directores como Alfonso Guarón. Dicho esto, empezamos. En el puesto conmemorativo número 4 tenemos Hilbert Morni, American Hogwarts. Esta producción de 7 minutos y medio de Working with Lemons pretende explicarnos la historia detrás de la fundación de Hilbert Morni, el colegio de magia y hechicería del norte de América. Y Sol Sawyer vuela hasta los Estados Unidos escapando de su malvada tía Gormleth Gaunt. Sí, Gaunt, porque fun fact, uno de los fundadores de Hilbert Morni era descendiente del mismísimo Salazar Slytherin. Y ya que estoy generosa hoy, fun fact number 2, otro de los fundadores del colegio era un homage, o muggle, para que nos entendamos. Para que después digáis que no aprendéis nada nuevo en este canal. La película está muy bien hecha, aunque no consigue llegar a mi top 3 porque quizás noto que acaba muy de repente, pero aún así se lleva 3 de 5 estrellas posibles. Y ya si queréis más información, un poco más canon, Warner Bros. hizo un vídeo animado en español que también os dejo en la caja de descripción. En el puesto número 3 tenemos Voldemort, Origins of the Air. La película traducida como Voldemort, los orígenes del heredero, cuenta la historia de Tom Riddle en su evolución desde alumno de último año de Hogwarts hasta convertirse en... Os recomiendo que os paséis por el vídeo de Pelonsang 14, que hace un análisis estupendo de la película y cuyo link podéis encontrar en la caja de descripción, como siempre. Si lo hacéis, mandadle un saludo de mi parte. ¡Notice me, senpai! Esta película, hecha por fans, que a diferencia de todas las demás que os estoy mencionando dura casi una hora, se lleva solo 3 de 5 estrellas disponibles por dos razones principalmente. La primera es que había muchísimo hype y, en mi opinión, creo que el guión no estuvo a la altura. Y dos es que el audio está grabado aparte, de manera que durante casi los 50 minutos que dura la película las voces están desacompasadas con el movimiento de los labios. Eso sí, la personalidad de Tom Riddle, on point. Otra película que tiene personalidades que da gusto ver es Mechief Manage, otra besura realizada en español. Lily Evans, junto a los merodeadores, protagonizan este pequeño fanfilm de casi media hora que está ambientado en el día de San Valentín de 1978 durante su último año en Hogwarts. Y sé que en los comentarios me diréis, Valeria, ¿por qué pusiste esta antesgla de Voldemort? Y es que yo no podría daros solo una única razón. Esta maravilla audiovisual realizada por Forgon Films fue grabada en la Universidad de Oxford, donde, agarrados bien de vuestras escobas, fueron grabadas la mayoría de las escenas de Hogwarts en las películas originales de Harry Potter. Y ya es que no solo por el ambiente, el guión, la indumentaria, la escenificación, todo es perfecto. Y si me ponéis entre la espada de la pared y tengo que poner un punto negativo, solo diría que quizás es un poco corta. Resulta corta. Es como una pequeña escena de lo que ocurre en la vida de los Gryffindor, pero que de verdad merece muchísimo la pena. Ah, importante, no olvides quedarte hasta el final porque hay escena después de los créditos. Y la única razón por la cual Lunático Colagusano, Canuti, Corramenta no se llevan las 5 estrellas es porque me parecía injusto con esta gran obra audiovisual que ocupa un merecidísimo primer puesto. Don Bellore and Grindelwald, The Greater Good. No sé sinceramente cómo describir esta obra dándole todo el mérito que se merece. En serio, si sois fans de Harry Potter o incluso si no lo sois, haceros el favor de ver este fanfilm de apenas 18 minutos. Brother Stroke, YouTube, se saca de debajo de la manga la representación de una de las escenas de los libros que no superó el corte final de las películas en la cual la amistad de Gellar Grindelwald y Albus Dumbledore se rompe definitivamente. Y Gellar Grindelwald, Gellar Grindelwald, menudo pedazo de actor, o sea, oh my god. Y si me dices que esto es una obra de Hollywood, yo me lo creo. Y no sé, por bajarle un poco el fangirleo y meterle un poco de salseo hater, podría decir, no sé, que los subtítulos van un poco desacompasados. Pero es el único punto negativo posible. Si es que además el canal de YouTube que hay detrás es una auténtica maravilla. Tiene fanfilms de Harry Potter, Batman, tiene también contenido original y análisis profundos de distintas películas. Sello Valerival de recomendación. Y esto es todo por el video de hoy. ¿Por qué no me dejáis en los comentarios qué otro tipo de películas fanfilms habéis disfrutado, aunque no sean de Harry Potter? ¿Qué opináis de la película de Voldemort? Además, si pincháis en el botón de mi cara podéis suscribiros al canal. Y aquí tenéis una colección de todos los videos que he hecho de Harry Potter hasta el momento. Ah, y no olvides pasarte por la descripción. Adiós.